El mundo del espectáculo se encuentra de luto tras la noticia del fallecimiento del destacado actor de teatro, televisión y doblaje, Sigifredo Vega, conocido por sus papeles en populares telenovelas como Pasión de Gavilanes y Sin Senos No Hay Paraíso. Vega dejó una huella imborrable en el mundo artístico, perdiendo la batalla contra el cáncer a los 77 años. Sigifredo Vega, originario de Bogotá, es recordado por su notable trayectoria en el teatro, la televisión y el doblaje, sus interpretaciones memorables como la entrañable Filemón Barragán en Pasión de Gavilanes le hicieron ganar el cariño y la admiración de la audiencia. Dentro de sus telenovelas más recordadas están Pasión de Gavilanes, Amar y Vivir, Sin Senos No Hay Paraíso y Los Victorinos. Además de su trabajo en televisión, fue una figura prominente en el mundo del doblaje, prestando su voz a personajes icónicos del cine y los videojuegos, incluyendo El graduado y varias películas extranjeras. El Sindicato de Actores Sociedad Colombiana de Gestión confirmó este lunes 1 de julio la triste noticia del fallecimiento del actor y en su comunicado expresaron su profundo pesar por la pérdida de un querido miembro de la comunidad. Hoy con profundo pesar despedimos a nuestro socio Sigifredo Vega, conocido por su inolvidable papel de Don Filemón en Pasión de Gavilanes, dedicó más de 30 años a su vida en la actuación. Su pasión y entrega nos enseñaron la verdadera esencia del arte dramático. A pesar de enfrentar problemas económicos y familiares en los últimos años, siempre será recordado por su dedicación al arte y su capacidad para conectar con su audiencia. En una entrevista confesó que no tenía contacto con sus hijas que vivían en el extranjero y que residían en una habitación alquilada en la capital.